Se gane pero se la regaló a Torres, Torres picha a Daria, para Angulo el servicio fuerte, para Angulo la pelea a Daria la gana, peligro, ¡Volverlo! ¡Para el jugador se la hace! ¡Qué poder bueno! ¡Y ahí alcanza el gol por la gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo San Francisco! ¡Gol! 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 ¡Gol!